En estos momentos acaba de anunciar la Secretaría de Educación de Guanajuato de que no vamos a regresar el primero de junio de esta suspensión de clase durante todo el ciclo escolar porque si está diciendo que no regresamos el primero de junio esto quiere decir entonces que ya se termina el ciclo escolar de Eremín.